Y dieron la salida y se fueron a la lucha. En el clásico Antonio Monjil Jr. arrancó con ligero retraso el ejemplar diámetro. Mientras tanto en los primeros 150 metros lucha por la delantera Jefatura en la baranda y a la parte de afuera Conspirador PR. Este último está pasando a dominar. En los primeros 300 metros de carrera vuelve Jefatura a la parte de adentro. Está igualando y domina. Cuando entran a la primera curva Jefatura despega un cuerpo. Trata a Eric Ramírez de contener al ejemplar Conspirador PR buscando relajarlo. Logra su cometido. En mitad del primer giro Jefatura despega tres cuerpos. Conspirador PR en el segundo lugar. A dos y medio en el tercero está colocado My Showtime. A dos y medio en el cuarto Seductora. En el quinto lugar está colocado Carly Ann Mitzi. En el último a cuatro corre diámetro. Hay una diferencia de unos entre 12 a 15 cuerpos del primero al último en los mil metros. Primer parcial en 24-3, 48-4 a la media milla. Jefatura es la que domina. A la altura de los 900 metros tiene ventaja de cuerpo y medio. Conspirador PR en el segundo lugar a tres. My Showtime corre en el tercero. Allá viene Conspirador PR. Ataca y está pasando a la delantera. Cuando entran en los 700 finales Conspirador PR en las manos domina. Despega tres cuerpos. My Showtime busca el segundo en pelea con Seductora que viene mejorando desde el cuarto. Ya pasa al segundo lugar. Viene atacando Seductora contra Conspirador PR en los 500. Seductora a la parte de adentro. Está pasando. Domina y despega un cuerpo. Conspirador PR al segundo a seis. My Showtime corre tercero. Pasaron los 400. Giran la última curva y entran a la recta final. Seductora abre ventaja de cinco cuerpos. Conspirador PR trata de reaccionar desde el segundo. El resto bien atrás con diámetro. Y My Showtime luchando el tercero a 150 para el final. Seductora a cuatro cuerpos. Conspirador PR intenta desde el segundo en los últimos 100 metros. Seductora a tres cuerpos y medio en los 50. Se acerca Conspirador PR. Pero Seductora está ganando el clásico Antonio Monhill Jr. Por unos tres cuerpos. Segundo llega Conspirador PR. Tercero diámetro. Cuarto Carly Admitz. Y luego My Showtime en último lugar para Jefatura.